Estas son las cinco cosas que debes saber sobre el plan estratégico del Distrito Escolar del Valle de Boulder, todos juntos para todos los estudiantes. Uno, el desarrollo del plan comenzó en 2019 usando sugerencias de padres, empleados y miembros de la comunidad, junto con muchos datos sobre nuestros alumnos y escuelas. Surgieron varios temas críticos. Aunque el BBSD sigue siendo un distrito excelente, algunos de nuestros estudiantes, particularmente los de color, están académicamente más atrasados que sus compañeros, no tienen las mismas oportunidades y son disciplinados más. Nuestro plan busca unirnos a todos, educadores, familias y la comunidad, para garantizar que cada estudiante pueda tener éxito y por fin cerrar la brecha en el desempeño. Dos, establecimos tres resultados de largo plazo para nuestros alumnos para enfocar nuestro trabajo. Desartar, preparar y triunfar. Primero, sabemos que todos los estudiantes se benefician de oportunidades educativas relevantes y desafiantes, que desatan una pasión por el aprendizaje de por vida. Segundo, buscamos disminuir las desigualdades en el desempeño, preparando a nuestros alumnos con las destrezas y oportunidades necesarias para tener éxito. Y por último, nos esforzamos por garantizar que todos los alumnos del BBSD se gradúen con las destrezas que necesitan para triunfar en sus vidas después de la escuela. Tres, el trabajo ya está en proceso. Reconocimos que el primer paso consistía en abordar obstáculos sistémicos y para ello reunimos a nuestros increíbles maestros y administradores. Ellos están trabajando para crear una vía académica para que juntos nos enfoquemos en el aprendizaje más importante y usemos las mejores prácticas educativas para ayudar a que cada estudiante logre su máximo potencial. Mientras tanto, estamos reconsiderando la disciplina escolar y diferenciando el financiamiento, porque la excelencia no es posible sin primero tener equidad. Y hablando de eso, todo nuestro trabajo comienza con una perspectiva culturalmente sensible. Queremos que todas nuestras familias y estudiantes se sientan bienvenidos y apoyados en el distrito. Y parte de eso incluye garantizar que los estudiantes se vean reflejados en nuestro personal y el plan de estudios. Cuatro, la pandemia nos tomó por sorpresa. Hubiera sido más fácil poner nuestro plan estratégico en pausa mientras que nos enfocamos en proteger a los estudiantes del virus. Pero la crisis resaltó aún más las desigualdades que enfrentan algunas de nuestras familias y estudiantes, lo cual nos impulsó a seguir adelante. Cinco, necesitamos su ayuda. Necesitamos trabajar todos juntos para garantizar el éxito de todos nuestros estudiantes. Este año compartiremos más información sobre cómo todos, estudiantes, padres, empleados y miembros de la comunidad, puedan echar una mano de muchas maneras diferentes para lograr esta visión ambiciosa. Esas son las cinco cosas que debes saber sobre el plan estratégico todos juntos para todos los estudiantes. Puede aprender más en nuestro sitio web en bbsd.org barra inclinada strategic guión plan. Gracias por ver el video.